oye me voy a actualizar me voy a poner a la vanguardia amico o amica qué tipo de suegra te tocó amica o amico este buena onda que no toma partido para ningún lado imparcial o metiche de qué tipo de suegra te tocó de esas gordas que hoy en invierno se ponen una mañanita con sus bolas de estambre aquí verdad como si fuera un traca traca dos bolas de estambre como el traca traca se pone su mañanita traen el cableado de fuera en las piernas ahí se le ven los cables de corriente tierra y bocinas y todo verdad este y unas hasta traen chococrispis aquí en el pescuezo pero son buena onda no se meten contigo pero hay otras que tienen todo ese perfil y pinches viejas metiches cabrón por angas o mangas pues se les calentó el parche y terminaron en la cama el noviazgo y este hiciste algo que no tenía nombre y pues ahora se lo tienes que poner a huevo verdad y te vas a vivir con la suegra o con los suegros como el clásico como el clásico yerno parásito ahí está un cuarto para que se metan para que hagan algo para que junten un dinerito y compren sus cosas y todo eso bueno oye pero hay suegras que son buena onda que te apoyan chido sacan la cara por ti con el con el suegro verdad te dicen ay viejo pues espérate pues quiere mucho a tu hija y la cuida y la chingada verdad este y te apoyan y y te echan loncha ahí escondidas y la chingada está apretado en el pedo pero como quieran no te dejan morir solo te echan loncha ahí escondidas del suegro y la chingada y y cuando llega el recibo le entras con tu cuerno y te agarran las manos junto con el recibo y te dicen no no nomás 100 pesos dame nomás 100 bolas ahí esas fegras son las chidas o sea oye pero hay otra hijo de su pinche madre cabrón cual infierno cual infierno de dante ni que su pinche madre el infierno ahí lo tienes en la casa una suegra de esas este gordas con choco crispis en el pescuezo todo el cableado de afuera en las en las piernas los chamorros y este y metiches hasta la chingada dan chance de que te metas pero pa' estar chingando la madre pa' estarse metiendo en tu vida entras al baño y y te tardas tantito y luego ya sales le jalas la palanca y sales y oye no te pasa ni cinco minutos y ahí va la suegra al baño a ver que este que vea normal no vayas a estar ahí he estado expulgando un churro y se te hayan caído los los cocos o los palos ahí en el piso o sea entra a ver que pedo ahora ya vale madre ya se va a legalizar no hay pedo y este y en la noche que estas en la recámara ahi va la vieja pinche y sin tocar la puerta abre la puerta no es que nomas venia a ver como estaba el niño a ver si 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 no no estaba llorando o estaba cagado pa' cambiarlo ahi van a asomarse la pinche recámara a ver que estas haciendo les dejas el chiquillo ahí el fin de semana se los encargas y te sales de cotorreo bueno ahorita hay pandemia ahorita no pero cuando había chance ahí te ibas de cabrón y ahi le encargaban el niño oye pero ya no te lo quieren dar wey y se se apropian de el y y ya lo sienten como si fuera de ellos y no hombre no te lo lleves aquí déjalo aquí déjalo este aquí lo cuidamos no te lo lleves hace cualquier airecito como ahora en otoño que esta en los cambios hay medios variables verdad lo envuelven al chamaquito pobrecito chinga lo envuelven como si fuera barbacoa de pozo cabrón jajajaja bien tapado verdad bien tapado oye el chamaco el chamaco sude y sude como como tanque de amoniaco como si se hubiera tragado unos tres pericos sude y sude con tantas pinches cobitas y el gorro de estambre y luego los pinches manos amarradas ahí con unos guantes no pues a la madre cualquiera truena verdad cualquiera truena y la hace de pedo pues por eso luego lloran no es que no es que estén miados o que se hayan cagado no pues no mames wey amarrados y todos este acá como si trajeran camisa de fuerza a ver a ver envuelvan a la pinche vieja como si fuera pozo de barbacoa a ver que siente verdad pues si las criaturas no saben hablar pero si la hacen de pedo pues lloran o gritan verdad no están cagados ni miados pero alzan la voz no mames por todo son muy exageradas abrígalo bien porque está haciendo aire y este y trae hipo el niño y y luego lo van por un pinche carrete de hilo una y la se arroja y se la pegan en la frente y este y trae cólicos y préstamelo y le dan palmadas en el en la espalda porque trae cólicos le dan palmadas en la espalda y el niño eructando por los dos lados por atrás y por delante bolas wey este y y y su ojo de venado no lo traen como si fuera mercería con un ojo de venado y un rosario para que se logre y no hombre una imagen de San Judas Tadeo el santo de los toxicómanos y este le cuelgan ahí un escapulario bendito de allá de San Juan de los Lagos o con el santo niño de Atocha de allá de de Platero Zacatecas o si me apuras tantito con San Francisco de Asís cualquier santo es bueno cualquier amigo del santo es bueno verdad este otras más ignorantes pues le cuelgan a la santa muerte porque así se estilan algunas familias eh ignorantes y este ahí lo traen con todos los colgijes y pobre niño le ponen unos pinches zapatos blancos con un cascabel aquí en el empeine parece parece la 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 lo sigan todos al niño le ponen los cascabeles ellos en los zapatos para saber dónde anda wey para no perderlo de vista donde se oiga ahí los del sonadero como el cencerro de las vacas ahí anda el chamaquito ahí en la orilla de la cama o en la lavandería o en el patio para eso lo traen con este tipo de zapatos pero esas suegras que ay hijo de su pinche madre a todos lados quieren ir con ustedes wey a todos lados quieren encaramarse a Urrerá a Soriana no sé a la al tianguis pinche este digo que como les dije en el video de vamos a la despensa eh se llevan a la suegra y y anda la vieja y la suegra en Urrerá o en ¿cómo se llama? en el Esmar o el otro pinche mi tiendita este andan viendo producto por producto como si anduvieran inventariando toda la tienda ¿verdad? pues su pinche madre y tú todo desvelado trasijado y ya tienes caja para irte el domingo en la tarde y esta gente no te deja dormir wey al último llegas a la fila y como lo dije se hacen las filas se hacen las filas en la caja como se hacían en el 26 hace años para cruzar ahí en el en el kilómetro 26 en Nuevo Laredo así se hacen las filas ahí en Urrerá hay como 10 cajas y nomás jalan dos viejas huevonas hijas de la chingada bueno y ya cuando vienen en el carro camioneta delante de la suegra te reclaman oye ¿por qué no me acordaste del tinte de mamá chingada madre? dice otra vez y hace falta su tinte a mamá como si tú fueras culpable wey y por hacerte sentir culpable pues tampoco le echaron ahí un seisito ni un clamatito nada 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 no porque tienes que ir a jalar pero de esas suegras que que se encaraman para todos lados y este los llevas al tianguis ahí los domingos y y le dicen a la hija acá en el oído oye traigo ganas de unos nachos o de un elote o o de unos tacos de carnitas y luego luego te aventan el el chingazo ¿sabes qué? se me antojaron unos tacos de carnitas porque si le dices que que a mamá se le antojaron unos tacos de carnitas pues pues no jala el pedo tienes que decir la mujer tiene que decirle al vato que que a ella se le antojaron unos tacos de carnitas o sea para que para que no haya pedo y ya pues a desembolsar cabrón es el costo te sale más caro vivir en la casa de la suegra que pagar renta güey porque hay que andarle comprando chingadera y media y medicamentos y la chingada oye se puso te hablan por teléfono andas allá en calamadre subiendo el puerto subiendo el puerto San Luis o bajando acá a las cumbres de aculcingo me maltrata chingaguay en la ventosa y el aironazo a millón y y te hablan oye sabes que este está enferma mamá se puso mala mamá y pues hay que llevarla con el médico chingada madre no pues agarra de ahí de la tarjeta este a ver que onda oye aunque no sea cierto de repente es para puñalearse hay una feria pero pues se puso mala mamá ahí te traen unas recetas de don Simi la chingada llenas las meten en el tiner para que se deshaga la tinta y luego la vuelven a llenar porque así le hacía la raza mañosa antes una nota la metían en el tiner se soltaba la tinta de la pluma y la volvían a llenar y así mero así como los traile ahí está la nota de las medicinas y todo lo que se le compró mamá pues estaba mala no tío que te sale más barato este pagar renta güey que estar ahí con la suegra si es si es de esas señoras buena onda no hay pedo hombre no ocupan decirte güey el día 10 de mayo le traes un regarrote le traes un regarrote le compras una una licuadora una plancha o algo para que se ponga a jalar ahora le suegra ahí está su regarrote para que para que para que vea que si me acuerdo de usted pero si esas suegras este cagapalos te amenazan si ya vives aparte hasta te amenazan va a venir mamá hijo de su pinche madre empiezas a ver los nubarrones de tormenta que va a haber tormentas empiezan los nubarrones acá como si fuera a haber tormenta cabrón dice chinga madre y dicho y hecho llega regañando los huercos y oye bájate del sillón y mira nomás y le ey 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 estamos en mi casa déjenlos que destruyan la pinche casa es de ellos hombre cuando usted en su casa hágala de pedo aquí no venga a gritar ni a toserme fuerte vieja hija y su su panclamantla hombre porque así 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 tienen la costumbre de llegar a echar pedos y a gritar en casa ajena güey avaladas por la hija verdad por el 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 por el lugar que tiene la hija en esa casa eso les da el aval para llegar a gritar llegar inclusive a escoger el menú llegan y abren el refrije que vas a hacer de comer hija no pues eh fulano quería esto de comer quería algún antojito en especial un pozole un espagueti con milanesas o algún platillo acá en especial verdad no 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 mira que hay verduras y y esto se ok ya tiene 10 aquí en el refrije ahorita vamos a hacer de comer chingaste a tu madre te quedaste con el antojo güey oh por eso dicen que los parientes y el sol entre más lejos mejor allá a miles de años de luz de distancia cabrón y y y terminándose la pandemia oiga oye que voy a ir no 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 vamos a estar suegra no vamos a estar este que bueno que nos avisó porque que va a venir porque no vamos a estar para que no se eche la vuelta de oquis mejor mire ahorita que estamos aquí vamos a hacer una videoconferencia por stream yard el zoom o el sky verdad le enseñas a a usar la tecnología de punta y oye es que quiero ver a mi hija ahorita aquí se la pongo en la pantalla el bebé también aquí se lo pongo en la pantalla para que los vea y platique con ellos pero si tenía pensado venir el domingo no vamos a estar vamos a salir agarra la onda verdad oye no hay es como capotearlas güey por eso les pregunto que tipo de suegra les tocó hay otras que les vale madre les vale madre oye no pues para que te casabas nadie te dijo que te fueras a meter con ese fulano verdad pero no se mete ni para bien ni para mal y la buena onda siempre la suegra que es buena de entrada si le caes bien a la suegra ya chingaste güey ya chingaste vas a tener todo el apoyo siempre hombre y no le hagas un huerco a la hija que que le robe el corazón a la señora porque es peor el asunto le gincas un huerco una huerca y que se parezca al papá de la señora puta madre o a la mamá no hombre vas a decir está igualito que mamá y así era mi papá y la chingada ya chingaste güey ya chingaste te van a poner las escrituras a tu nombre para el día que se mueren pero que no te toque una vieja de esas amargosas cabrón que no se conforma ella con ir a llenarte los tanques se lleva una cuñada de esas solteronas que nadie la quiso y ahí se quedó para vestir santos y ya hijo de su pinche madre entonces si quisiera que viniera que viniera el pinche puto güey diablo para irme con él porque o decirle ven güey ayúdame porque no puedo más va una pinche cuñada de esas que traen los pelos como como muñeca de basurero todos por ancalamadre y este y la envidia pinche verdad pero es envidia de la buena güey le tiene envidia de la buena a la hermana o sea a tu vieja verdad le tiene envidia pero es envidia de la buena y este pues ella nunca se casó no hubo quien la pelara igual metiendo su pinche cuchara metiendo su pinche cuchara quieres ir al cine a ver una película y te dice no está mejor esta vayan a ver esta ya la vi yo está mucho mejor oye pues que chingos te importan pero en fin es parte del diario acontecer en la vida es parte de esa cruz que andamos cargando todos los traileros lo que callamos los traileros verdad este video le vamos a poner lo que callamos los traileros tres creo que es viernes y mi memoria no me falla es viernes y pues el cuerpo ya ni se acuerda pero no hay pedo pasenla chido feliz fin de semana para todos si se portan mal inviten cabrones no sean gachos éxito paz y luz para todos